y bienvenidos ya estamos aquí chicos ya es el día del cumpleaños ya se fue para mí hace unos minutos ya es 28 para mí chicos ya ha sido un día bastante bonito la verdad que sí impresionante en la partida del anterior directo en las partidas en el directo anterior digámoslo así con todos vosotros con el vídeo con todos los comentarios que habéis dejado en el vídeo que subí en el canal principal del de 5000 en este donde estoy subiendo el vídeo aquí todo muy bonito chicos la verdad en el otro es que ya con los vídeos de los canales chicos ya tengo que ir especificando en el otro canal está el directo de ayer donde está todo 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 los comentarios como entrabais al discord para felicitarme del chat obviamente ahí queda reflejado de todo lo que me dijisteis precioso y como he dicho pues en el canal principal que es este el de 5500 suscriptores el vídeo que subí ya dedicado de agradecimiento para todos vosotros todos los comentarios que son fabulosos chicos muchísimas gracias por eso y ahora ya me voy a lo que toca le for dead chicos directo ahora mismo en el canal que está en la descripción en mi canal secundario ahí nos vemos en nada unos minutos que subo esto ya 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 ya